Estamos con el Presidente del Honorable Consejo Deliberante, Juliana Ignora, que nos va a comentar sobre los puntos más importantes que se han tratado en la sesión extraordinaria del día martes. Bueno, buen día a todos ustedes y como siempre digo es un gusto charlar con Salto en la Noticia. Hubo sesiones extraordinarias de este Consejo Deliberante en la noche del martes. Solamente fueron dos los puntos que estuvieron en tratamiento, pero no por eso menos importantes. Realmente son temas que involucran y que inquietan a buena parte de la ciudadanía. Por un lado, se aprobó con el voto unánime de los 16 concejales la Declaración de Emergencia Ambiental para el Partido de Salto, extendida hasta el 31 de diciembre de este año, de este año 2020 que estamos empezando. Y por otro también, con el apoyo de la totalidad de los concejales que conforman este cuerpo, fue aprobado un proyecto que se llama Medio Ambiente Sano para Salto. O sea que ambos temas pueden resumirse en la temática ambiental y en la problemática ambiental que Salto está viviendo. A modo de síntesis, porque realmente es un proyecto muy rico y muy interesante, que en una primera instancia fue presentado por el bloque de concejales Juntos por el Cambio y que luego fue trabajado en comisión y que hubo correcciones, mejoras, modificaciones propuestas por ambos bloques y por eso se pudo votar por unanimidad. Yo entiendo que es importante que los vecinos sepan, seguramente lo saben, pero para ampliar también en la información que esta emergencia, esta Declaración de Emergencia Ambiental que nosotros hemos aprobado en la noche de ayer, sirve por un lado para que el Intendente Municipal esté facultado para volcar todos los recursos que él estime necesarios en el acondicionamiento de la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos que él mismo lo dijo en este consejo el día que se hizo cargo nuevamente de la Municipalidad. Es uno de los ejes fundamentales de la gestión que él inició. Él ha reconocido que es uno de los temas que más lo preocupan, que quizás en la Intendencia anterior no se pudo abocar de la manera que realmente el tema lo exige por la situación social y económica que fue absolutamente compleja y penosa para este municipio como para todos los vecinos. Por lo tanto, por un lado, esta ordenanza de emergencia ambiental sirve para que el Intendente esté facultado a partir de hoy mismo para poner en marcha un plan integral de mejora, de acondicionamiento, de saneamiento de esta planta de tratamiento de residuos sólidos. Y fuera de lo municipal, también lo que se propone en la emergencia ambiental es darle mayor fortaleza, mayores recursos a todas las gestiones que la Municipalidad realiza ante los organismos de control medioambientales, tanto sea los gobiernos provinciales y nacionales, fundamentalmente me refiero al Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible, OPDES, el Organismo Ambiental de la Provincia, para que se siga trabajando, se sigue inspeccionando aquel famoso cordón industrial de la Ruta 191 donde se sospecha, se cree, hay algunas investigaciones e inspecciones que se han hecho donde se creen que provienen los olores que generalmente abruman a los vecinos de barrios en particular y que a veces al resto de la planta urbana. Eso es necesario, se aclaró en la sesión de ayer y es necesario aclararlo también, no es un tema que la Municipalidad pueda resolver por sí sola y de un momento para el otro, pero sí entendemos que esta declaración de emergencia va a servir para que las gestiones que ya se han hecho se hicieron durante el gobierno provincial anterior, quizás no con el eco que tendrían que haber tenido, las que se están haciendo en este nuevo gobierno provincial en el cual ponemos toda la confianza y la esperanza den los frutos que los vecinos están requiriendo.